Fue un fin de semana que dejó lamentablemente los dos primeros fallecidos por COVID-19 en la región de Los Lagos. Durante el sábado temprano, las autoridades dieron cuenta del que sería el primer fallecido por coronavirus en la zona. Se trata de un hombre de aproximadamente 80 años que, según los antecedentes, habría tenido enfermedades de base que finalmente lo llevaron a la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana de Osorno. Él es un adulto mayor que, si bien no tenía ninguna patología de gravedad asociada, murió por causas específicas de falla multiorgánica de COVID-19. Esto claramente para nosotros es una muy triste noticia, no solo porque hay un fallecido, sino porque quiere decir que estamos empezando con la curva esperada en una patología como esta. Tenemos cada día más casos, tenemos cada día más pacientes en hospitalización, de esta hospitalización tenemos también cada día más pacientes en UCI, y ahora empezamos a tener también fallecidos. Aquí el llamado es solo uno. Las decisiones de incorporar las medidas de prevención son de cada uno de nosotros. Depende de nosotros es que esta pandemia deje un desastre en la región o seamos capaces de controlarla desde el punto de vista de medidas tan simples como evitar las agrubinaciones, como evitar el contacto directo, mantener un distanciamiento social, como que cada uno de los distintos lugares de trabajo se cumplan los protocolos implementados. Números que en la zona marcan un incremento que preocupa a las autoridades, tanto en los casos confirmados como también en los que están sospechosos. Estamos trabajando para eso con todo lo que significa aplicar la ciencia y el conocimiento y la sabiduría de salud. Los equipos estamos trabajando justamente para aquello. Quisiéramos anunciar también las permanentes resoluciones que está tomando la autoridad sanitaria en función de proteger más nuestra ciudadanía. Así se han aplicado modificaciones para ponerle más rigurosidad a lo que son los lugares de trabajo. Las industrias, los empresarios, quienes dan trabajo, deben tener conciencia de cuidar a sus trabajadores, cumplir con las normas de no juntar más de 50 personas en un mismo espacio, cumplir con la norma de hacerlos trabajar separadamente. Hechos a los que se sumó la confirmación de una segunda muerte. Se trata de una mujer de 62 años internada en el Hospital Base San José de Osorno. Además, durante la tarde del domingo, las autoridades dieron cuenta de dos casos positivos de COVID-19 en la isla de Chiloé. Hecho que para las autoridades se traduce en procesos clínicos, insistiendo en que la apertura de la barrera sanitaria que se ha planteado tiene relación solo con los procesos de abastecimiento para la isla grande. Se confirman dos nuevos casos en la provincia de Chiloé. Se trata de dos casos en la comuna de Castro, una mujer de 22 años y un hombre de 48 años. Ambos son familiares directos, quienes se encuentran en cuarentena domiciliaria con trazabilidad del caso. Nosotros vemos que es necesario generar una apertura a Chiloé para abastecerle a Chiloé y también para permitir el funcionamiento de su línea productiva. Pero aquello solo será posible si somos capaces de organizar y de aplicar sistemas que disminuyan el riesgo de contagio. Es decir, todo es posible. Abrir también el cordón sanitario de Osorno es posible. Abrir la aduana regional es posible. Pero en la medida que le apliquemos más seguridad en cuanto a disminuir los riesgos de contagio. En cuanto a cifras, fue un fin de semana negro para la región de Los Lagos, dejando en la lista los dos primeros fallecidos producto del COVID-19 en esta zona del país.